¡Sí! ¡Bravo, bravo! ¡Que yo le voy a pegar la mamá! ¡Con la lucida! ¡Gríteme, gríteme! ¡Bravo! ¡Rica! 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 ¡Quién lo sabe! ¡Alma! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Valetina! ¡Valetina! ¡Abo! ¡M rule! ¡Aca! ¡M rule! ¡Colad! ¡Amén! 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 ¡ Griffith! ¡Maria! ¡Amén! ¡Pero confesar! ¡Vamos! ¡Pero confesar! ¡Pero confesar que estoy en el corazón! ¡Gracias! ¡Gracias!